¡Megadadito que hubo un reto su! ¡Au, no, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hibu, sarama, sura, kirir! ¡Eh, eh! ¿Saba? ¿Saba? ¿Utas si muera? ¿Eh? ¡Utras, vos! ¡Eh, eh! ¿Wanda, manda, manda? ¡Ah! ¿Tú, mensajar vos... mancharas? ¡Bismere, en el rim! Ehh Aduh, eh, ¿qué? ¿Qué pasa? Hele. Yoi. Koyente. Pagi kah yuaga, ya. ¿Ada aca has la gente. ¿Vane ya? Si, 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 se. ¿Ada, eni? ¿Van Peque? ¡Hay ambiente! ¿Qué pasa también, lloró? ¿Moco, pá? ¿Me tiene, caliente pertenecer. ¿Cóis, lo estábamos a buscar. ¿Sí, pá? Ya, pús de ver, esto ya es, ¿se puede tener mi sentir en la vía. ¿Tenant, tenean? he theой No se vea no solo se vea ah coyente ah narcissismo ves 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 no y si aneh eleges en un sow y cuá predominantly con sitting se anunn hat EXO Hey, no andre asípa ¿Cómo, si no llamo depixo por el motor?? Oh, sí, sí... La pero eso ¿y se puedo salir del нее? Está bien. ¿Le que es el sitio más queってるada? Ya Ma ya Eh, es... ¿Sacston insufficientlan todos? E, ahora sí, hurry up Ahí, son mal... ¿Le que están allá? Han Bien,chugar rápido Saba Saba Ahí solo tienes que que Chau Chau Sah Ya Ya Empieza Segre En En D Ya Ma Ay, ay, cepatá, cepatá. Ay, Zomo, cepatá, ahí. Ah, se le quedan agil beresle. Aman, aman, aman. Ay, Zomo, cepat. Lagi, lagi, lagi. He, he, he. Aduh, masih bisa. Hati-hati, Bos. Iyíí. Ini juga lagi hati-hati kok. Kamu tenang aja dulu, Zomo. Pegangin. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Bos, ada jatuh, Bos. Aduh, iya, Togi. Eh, Sapa, kumpulin lagi itu lho semua barang-barangnya. Tapi, Bos, hmm, gimana kalau... Hele, wes, sekarang gak usah pakai lama. Kamu kumpulin semua barangnya cepetan. Satu persatu. Eh, keburu kesiangan nih kita. Eh, iya, iya, Bos. Bagus. Eh, Sapa, Sapa, jangan teliti. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Lepas dihitung lagi. Tuh, tuh, tuh. Eh, itu lho, itu lho yang deket tembok aja lho. Nah, itu, itu. Nah, terus itu juga lho kotak susunya lho. Eh, sana lho. Nah, itu, sip. Matap. Iya, Bos. Kamu kumpulin semua barangnya cepetan. Ya Allah, Bang Sopo. Adit, Denis. Ini, Bang. Iya, makasih, Denis. Sama-sama, Bang Sopo. Ini juga, Bang. Eh, eh. Adit, Denis. Aduh. Wess, 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 wess. Nggak usah ikut-ikut sana. Udah, udah, sana. Kamu main aja sana, main, main. Kenapa sih, Bang? Kan Adit sama Denis cuma bantuin Bang Sopo. Lah ya, itu yang jadi masalah. Bisa-bisa ntar pada minta jajanin lagi, eh. Enggak, Bang. Tenang aja. Eh, lah. Kuamu dulu, Odit. Wess, wess. Kau udah kasih tau ngeyel lu. Nah, main, main, main. Makan anak-anak lu. Ngikut aja. Udah semua, Sopo? Eh? Udah, Bos. Kalau gitu kita, let's go lagi. Tapi, Bos. Elah, kamu juga Sopo. Kau sekarang malah ikut-ikutan Adit, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Adit sama Denis bantuin ya, Bang. Elah, nggak usah, nggak usah. Eh, sana, sana. Bisa bahaya, Bang. Jangan sok tau kamu. Cahat dulu. Hmm, Adit. Tenang, Din. Hati-hati, Bang Jarwo. Iya, iya. Ayo, Din. Iya, Din. Bang Jarwo, Bang Jarwo. Dit, kemana Bang Jarwo sama Bang Soponya? Hmm, nggak tau juga deh. Terus, kita harus kemana nih, Dit? Hmm. Aha! Haa! Baik, Din. Alhamdulillah, sampe juga nih. Eh, Sopo, Anu, mana barang-barangnya panas mana? Eh? Weh! Lah kok? Dada? Eh, Sopo! Eh, ini kamu taruh mana tau tadi nih? Eh, barang-barangnya aja lo? Sopo! Tadi, di sini, Bos. Liat terus! Bah, datang juga pesanan ku. Eh, eh. Waduh. Baik, nih. Eh, Sopo. Eh, jalan lagi, jalan lagi, cepetan, cepetan. Rasanya, ada suara si Jarwo tadi ku dengar. Bah, cuma perasaanku aja lah ini. Gimana nih Sopo? Oh, ini kalau babacang tau, kacau kita. Oh. Elah, sama-sama aja. Aduh. Jarwo. Jarwo. Pusing. Weh. Lah kok ini? Ini, ini masih Adit ini. Eh, masih Adit. Jarwo. Lo orang gak usah salahin Adit, ha? Weh kan tadi sudah bilang. Lo orang bawa sedikit-sedikit aja itu barang, Jarwo. Ukul sama lo orang punya kemampuan. Eh, Anu. Anu, bah. Tapi, tadi itu kan, Anu. Itu, ah. Lo orang punya komisi. Weh potong aja, wak. Eh. Aduh. Ya, waw. Ya, waw. Apa mana itu lagi? Yang sabar ya, bos. Iya, iya. Ya, waw. Ya, waw. Ya, waw. Ya, waw. Oh, o, 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 o... Ba-ba-ba-ba. Ba-ba. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.